Dani Alves finalmente depositó la fianza de un millón de euros para salir de prisión. La audiencia de Barcelona había concedido el miércoles pasado la libertad provisional al futbolista brasileño, que sin embargo tardó hasta el lunes en ingresar el dinero exigido por el tribunal para dejarlo libre mientras se resuelven los recursos a su sentencia por violación. Alves recibió una condena de cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad española a finales de 2022. Su defensa pidió la libertad provisional, alegando que su defendido ya cumplió un cuarto de la pena recibida, una circunstancia que, en caso de sentencia firme, lo habilitaría a empezar a tener beneficios penitenciarios. La Corte le impuso también cinco años adicionales de libertad vigilada, la orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros. La sentencia fue recurrida tanto por la defensa de Alves, que durante el juicio solicitó su absolución, como por la Fiscalía, que quiere endurecer la pena recibida por el jugador. La resolución de estas apelaciones puede tardar meses.